¡Ajá! Hola, hoy día les vamos a hablar sobre el SkyDrive. Los integrantes del grupo son Brian Peralta, Valeria García y Andrea Rivas. Yo les voy a hablar un poco sobre qué es. El SkyDrive es un servicio que se asocia cuando tenemos creada una cuenta Hotmail. Es un espacio público en la red donde podremos subir diversos archivos, como fotos, videos, imágenes o documentos importantes. Es un servicio de almacenamiento muy interesante, pues permite que en cualquier momento se pueda guardar información y se descargue en cualquier lugar. En la ventana de inicio buscamos opción más, se selecciona la opción SkyDrive. Luego se abre esta ventana donde usted podrá ver las carpetas. Allí mismo indicará los tipos de carpetas. Bueno, les voy a enseñar. Acá ya tenemos hecho ya el SkyDrive, que es el Homemade. Se pueden ver documentos y también un álbum de fotos. Nada más. Bueno, yo les voy a explicar para qué sirve el SkyDrive. Va a permitir que el usuario tenga hasta 25 GB online para almacenar diferentes tipos de archivos. Y tendrá una clave personal. Va a haber tres tipos de almacenamiento. Uno es el de carpetas personales, al que solo accederá el usuario. Otro el de carpetas compartidas, que compartirá con las personas que él considere. Y el tercero, que es el de las carpetas públicas, al que podrán acceder todos los usuarios. Con esto concluimos el tema del SkyDrive. Espero que nos hayan comprendido.